Su pulso es firme, su forma física perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos otorirán. Recordad este día, avarienses, pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy DomPJC y esto es Por la gloria de Esparta, que por cierto está en menos 13. Madre mía, no sé muy bien el por qué. No sé por qué, por qué ahora de pronto el menos 13 ese. Pero bueno, en fin. Vamos a finalizar turno, ya que en el capítulo anterior lo dejamos para finalizarlo. Y mientras tanto vamos a ver qué movimientos hacen. Mira, Cartago, hacía tiempo que no veía yo a Cartago, la verdad. Han pillado Siracusa, ¿no? Creo que lo han pillado, Cartago lo han pillado. Pero bueno, recordad que tenemos que ir a por Nicomedia, que está aquí. Y también tendríamos que ir ya de paso por una que está por aquí también, que no me acuerdo cómo se llama, que es de la facción de Galacia. Así que bueno, ya iremos. Por otra parte, aquí tenemos a un ejército que, bueno, pues no sé qué hace aquí, la verdad. ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! En el capítulo anterior dejamos atacando esta Nicomedia. Es verdad, no me acordaba, creía que tenía que atacarle ahora. Y fijaos, o sea, esto se gana, no lo siguiente, porque es bastante, bastante fácil, ¿no? Así que nada, vamos a resolución automática, ¿no? O sea, es que no creo que haga ni falta. Lo que pasa es que el 72% no me mola. Y aquí perdemos, o sea, ¿esto cómo es? Pues, ¿qué hago, tío? ¿Qué hago? Si además vienen ellos a atacarme, si es que va a ser muy, muy fácil. Es que es demasiado fácil lo que pasa. Venga, voy a... No la voy a jugar, ¿vale? Porque es que es muy fácil. Fijaos, estas unidades van a huir. Estas unidades también. Los arqueros prácticamente con mi caballería. Esta caballería pierde con mi caballería. Y este es un general bastante malo. Luego, aquí, aquí no va a tener casi nada. Y aquí tampoco. Así que, es que para qué, ¿no? Es que sería absurdo jugarlo más que nada por el tiempo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y, ojo. Hemos perdido... Eh, no está mal. Hemos perdido 300. Eh, no está mal dentro de lo que cabe. Madre mía, mi caballería, ¿no? En fin, todos muertos. Claro que sí. Y se relajan. Genial. Y Adera está cerca. Uh, más combate. Este creo que sí lo voy a tener que jugar. Más que nada. Pero esto va a ser un coñazo. La verdad. Va a ser un poco coñazo jugarlo. Más que nada porque... Entre que se desembarca ahí y tal. Pero bueno. Es que va a ser una partida fácil. Lo único, lo único es el general. Vale, ya está el ejército formado. Que madre mía lo que me ha costado, la verdad. Y ahora vendrá el contrario. Madre mía. A ver cómo viene. Va a venir arrasando. Fijaos. Fijaos. Da miedo. O sea, es que da miedo. Es que da bastante miedo. Y todavía falta el general, ¿no? No, el general está aquí. Menos mal. Digo, ostras, todavía falta el general. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es que fijaos. O sea. Fijaos. Eso sí. Los escudos me encantan, ¿eh? Los escudos me encantan. Pero muchísimo. El tiempo que se habrán puesto pintando los escuditos. Madre mía. En vez de estar entrenando. Y llegar a ser tan buenos como los espartanos. Pero bueno. En fin. Divertos de leva. Que pueden más o menos pillar. Creo yo que sí. Onderos. Pero es que fijaos lo que tengo que aguantar. Es que estas tres ya podrían contra mi ejército prácticamente, ¿eh? O por lo menos lo que yo veo. Vale. Ahora tengo que colocar. El general lo voy a colocar más adelante. Tengo miedo, ¿eh? Vale. Vámonos. Y con los honderos tenemos que disparar a estos otros. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Estos que vayan corriendo, por favor. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Dentro que cabe. Vámonos. La carga. Bien. Mis honderos están haciendo un buen trabajo. Dentro que cabe. Vamos a ir para acá. Vamos a intentar ganar este combate. Uy, este. Vámonos, 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 vámonos. Ah, no, que estos son honderos. Me cago en panini. Bueno, da igual. A por estos y estos son honderos que se vengan para acá. Y estos para acá. Madre mía, chaval, qué loco. Y estos, ¿qué? Estos ya para acá, venga. Y estos son honderos aquí a disparar a estos. Y estos, venga, por aquí. Vámonos, a la carga. A la carga. A por ellos. Madre mía, chaval, madre mía. Y esta unidad, ¿qué hace el general? El general tiene que venir para acá. Y estos, ¿qué hacen para acá? ¿En serio yo los he enviado lejos? Porque lo dudo, ¿eh? Fíjate que lo dudo. Pero bueno. A ver, compañero. Ataca ya. Ahí está, vámonos. Vámonos. Están yendo rápido, ¿no? Parece que no. Vale. Estos de momento están bastante bien. Y estos estarán disparando, ¿no? Yo creo que es mejor disparar aquí. A por esos libertos de leva. Y estos a por estos. Venga, sí. Y estos también a por estos. Que por la retaguardia le podemos dar. Y estos también, ¿por qué no? Venga. Es que les podemos dar bastante bien. Vale, esto creo que lo vamos a ganar. Vamos a llevar a nuestro ejército espartano. Por la retaguardia. Vámonos. Vámonos. Vamos a quitar esto. No, 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 no. Bueno, venga, sí. Vale, perfecto. Y perfecto. Vale, vamos a poner estas unidades aquí. Y estas otras las vamos a poner aquí, venga, corriendo. Espero que mi general no muera. En serio, espero que no muera, por favor. No quiero que muera. Vámonos. ¿A dónde vais? ¿A por estos? Venga, venga, venga. Bien, bien, bien. A darle de ondas. A darle de ondas. ¿Qué hacéis vosotros? Disparad aquí. Y estos otros, venga. Colocaos aquí. Rápidamente. Venga, venga, venga. Tienen que caer. ¿Y mi general qué? Mi general ahí aguantando. Sí, señor. Sí, señor. Tenemos que cargarnos al general, ¿eh? Por completo. Venga, 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 venga. Corred. Corred. Disparen. Disparen. Vosotros veniros para acá, que van a salir huyendo. Y es el momento. No, 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 no. Continuar, continuar. Venga, venga, venga. Disparad, ondas. Disparad. O no disparéis. Vale, disparan, 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 disparan. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Venga. Vámonos. ¿Quién queda? ¿Quién queda aquí? ¿Quién queda aquí? Sí, señor. Muerte. Muerte a todos. ¡Aú! 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 Sí, señor. Madre mía, qué batalla. Mi general vivo. Sí, señor. Qué grande. El general enemigo ha muerto. Sí, señor. ¡Wow! Una gran batalla, ¿eh? Complicada cuanto menos. Pero los espartanos nunca, nunca, nunca se retiran. Así que nada, abandonamos, finalizamos batalla. Y madre mía, desplegado 300. ¡300! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Hemos perdido a 75, pero hemos matado a 289. ¡Sí, señor! Que no sé por qué hemos perdido a 75 cuando ellos han matado a 69. Bueno, sí lo sé. Porque creo que uno de los nuestros ha huido. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Fíjate, este ha hecho uno y este ha hecho dos. ¿Por qué? Porque este y este seguramente se habrán enfrentado a este. Y por lo tanto, pues, entre que estaban cansados o lo que sea, pues, claro, lo ha tenido complicado, ¿no? El otro estaba muy fresco. En cambio, mi general se ha hecho 34, ¿eh? 34. Madre mía. Madre mía. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¿Sí? Pues pilla, venga. O huye. Me cago en todo. Huye. Yo no sé cómo cojones huyen, tío. Y lo peor, lo peor, es que me parece que tienen una bonificación de que su general se recupera instantáneamente. O por lo menos es lo que me parece a mí. Porque su general siempre está entero. Las otras unidades a lo mejor no están enteras, pero su general siempre. Y son cosas que no entiendo. Y esto, a ver, ¿tú eres tonto o qué? ¿Tú eres tonto o qué? ¿Qué me estás contando? O sea, tiene basura. Bueno, basura tampoco. Pero me lo cargo igual. O sea, ¿qué hago? ¿Lo juego o no lo juego? Es Sardes, ¿no? Lo voy a jugar. Lo voy a jugar porque es Sardes. Y me quiero cargar a Sardes. Una vez por todas. Así que venga, lo jugamos. Si esto va, ahí está. Y será rápido. Tranquilos que será rápido. La guerra no perdona a los valientes, sino a los cobardes. Pues cierto es, cierto es. En fin. Como veis, estamos aquí en la batalla de Éfeso. La cual está murallada. Sí, señor. Encima, o sea, encima tenemos muralla. ¿Están locos o qué? Porque están locos. Van a morir todos. Van, maldita mente, a morir todos. Y me encantaría abrirles las puertas. En serio. ¿Para qué? Para que se quedasen dentro. Pero, a ver, a ver, a ver. Pero es que están tontos o qué? ¿Están tontos? ¿Están tontos? Da igual, saldremos a por ellos. ¿Saldremos? O sea, es que lo tengo claro. Saldremos. A ver, por aquí no hay otra puerta cercana. Sí, en el quinto pino. Pues paso. Vale. Aquí los caballos. Esto vamos a agruparlo. Y venga, vamos a darle a comenzar ya. Porque madre mía, ¿no? Venga, todos fuera. Todos fuera. Aquí. Y la caballería también, fuera. Ahora lo suyo sería que los jinetes hubiesen... ¡Ja! Ah, vale, no. Que creía que se habían... Habían dejado los jinetes. O sea, si dejan los jinetes ya son todavía peores, ¿no? Porque la bonificación de carga... Como que ya la pierden, ¿no? Pero bueno. Luego los honderos, que son muy importantes. Vamos a colocarlos también por aquí o algo. Y estos jinetes que se vengan para acá. De momento. Vale, vamos a agruparlo. Esto también está agrupado. Y esto de momento está... O lo voy a agrupar. Vale, va a ser una cosa así. Y ya está. Estos jóvenes espartanos podrían ir... Vale, estos... Oplitas periecos, infantería con lanza. O estos jóvenes. Vale, voy a quitar a esta unidad. Vamos a cargar también. Porque si no perdemos la bonificación de carga. Y vamos rápidamente contra esta caballería. Bien, por otra parte... Voy a llevar a estos. Estos no hace falta que disparen todavía, la verdad. Y estos... ¿Qué hacen? ¿Me van a... Me van a clavar lo que viene siendo las... Las escalas? ¿O qué? Están un poco locos, ¿no? En fin. Aquí la gente. Cada uno es cada una. Bien. Aquí van a perder todo lo que viene siendo su caballería. Vamos a atacar así. Sin ordenación ninguna. Para que sea más efectivo. Y vamos a huir con nuestra caballería. Ya que ahora mismo se van a quedar ahí encallados. Prácticamente. Fijaos. ¿Lo veis? ¿O no? ¿O no? Son inteligentes. Normalmente me suele funcionar. Pero bueno. En fin. Vale. Esto está por aquí. Aquí muro tal. Aunque podemos directamente ya atacar. Y esta unidad. Que no puedo seleccionarla. Vale. A por este. A por el general. Y este también. A por el general. Aquí ya pierden una unidad. Y aquí me... Espero que no me estén haciendo daño, ¿no? No me están haciendo daño. Vale. Madre mía. Qué locura, ¿no? Madre mía. Qué locura. ¿Dónde están mis... Mis espartanos? Vale. Vamos a... Yo qué sé. Vamos a cargarnos a todos. Vamos a cargarnoslo a todos. Estos que se vengan por aquí. Estos jóvenes. ¿Jóvenes? Jóvenes, sí. Que lo estaba seguro. Vale. Y aquí a por ellos. Ya rápidamente, rápidamente, rápidamente. La caballería va a hacer un giro. Un giro, un giro, un giro. Porque ahí están muertos todos. Se acabó la radio. Sí señor. Sí señor. Ya pues ya están muertos todos. A por estos arqueros. Y luego por aquí tenemos... Este y este. Que vamos a ir por aquí. Luego, este otro. Que se venga para acá. Y vaya también a por estos. Madre mía. Qué, 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 qué paliza, ¿no? Qué paliza tú. Qué paliza, chaval. Palizote, palizote. No, lo siguiente. Vamos a disparar aquí. Ya que podemos. Lo que sé. Por disparar. Que no nos quede. Y vamos a atacar por lo que viene siendo. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar también esto. Y vamos a quitar aquí también esto. Así que venga. Ataque. Ataque. Y... Corred, 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 corred. Madre mía. Qué locura, chaval. Y ataque. Ahí está. Sí señor. Sí señor. Y estos... Bueno, estos no pueden moverse bien. Pero bueno. A por... A por esto. Vale, mientras tanto mi proyectil pues va a ir más para acá. Yo que sé. Porque vaya a alguna parte. Y estos jinetes ya han acabado. Con casi todos. Bueno, aquí queda uno. Vamos a por él. Y ya está. Mi general que haga el efecto de... Ah no, no tiene ahora mismo la unificación, ¿no? Bueno, no pasa nada. Vamos a colocarlos aquí rápidamente. Y madre mía, chaval. En serio. Estáis muertos todos, ¿eh? Estáis todos muertos. Pero todavía no lo sabéis. Todavía no lo sabéis. Están aguantando porque tienen... Parte de sangre griega. Pero... Caca. Finalizar. En serio. Finalizamos ya. Me los quería cargar a todos. Pero bueno. En fin. Han quedado vivos estos. Por la suerte que han tenido. Pero el general ha muerto, tal. Espero cargarme el... Vamos. El ejército completo. Pero ya se verá. No. 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 Pues victoria decisiva Pero vamos, muy decisiva Morid, por favor, morid Me cago en todo y huyen En serio, aquí vemos el Imperio Seleucida Que lo hemos visto anteriormente Madre mía, ha sido un finalizar turno Bastante largo, ¿no? Creo que el más largo de todos Pero bueno, a ver ¿Esto cómo está? ¿Esto qué pasa todavía? Aquí estamos, ¿no? Todavía ¿Estamos atacando? No estábamos atacando, me cago en panini ¿Esto por qué no estábamos atacando? ¿Por qué estábamos Atacando a otro? ¿Cómo? Continuar asedio, vamos a continuar asedio Además no perdemos ningún hombre ni nada Por lo cual vamos a mantenerlos Así tan tranquilos, ¿por qué Mi general está medio muerto? No me mola esto, ¿eh? No me mola nada esto Vale, creo que es el momento Venga, sí, da igual, paso Pilla, pilla, pilla Vámonos Y... Toma, chaval Sí, señor Me encanta, ¿eh? Es que me encanta, la verdad Vale, eliminado Y ya conseguimos lo que viene siendo La ciudad Incrementar rango Vale, vale, allá Y conseguimos la ciudad de Nicomedia Perfecto, menos 50 Madre mía, normal también, ¿no? Una rebelión dentro de poco habrá seguramente Aquí estamos aumentando Como debe ser Y aquí ahora debemos Pillar todo O sea, debemos mejorar todo A saco Paco Porque si no Chungo Bien, aquí vamos a estar un buen rato Aquí tranquilitos Por otra parte Aquí nos podremos largar ya Yo espero que sí 22 Creo que todavía no Pero bueno A ver, vamos a probar En 2 Si me voy todavía más lejos Creo que... Creo que no se pondrá ¡Eh! ¡Ojo! Me ha hecho el orden público Vale, me mola Pues nada Vamos a Sinope Que está en el quinto pino Pero llegaremos Y... A por él A por esos restos de galaxia Y... Y bueno Anzira lo he dejado sin nada Mira, en 0 está Finalmente Pero bueno Tenemos algunas tropas Para contenerlo Tenemos Oplitas Perieco Lo cual está bien Jóvenes Espartanos Lo cual está bueno Y Onderos y Lota Que bueno Pero en fin Por otra parte Aquí tenemos estos Seleucidas Con elefantes y todos Pero... Por favor Elefantes a mí Aunque tienen un buen ejército En esto Este general es bastante potente La verdad Así que... Y creo que se dirige a Éfeso, tío No sé por qué Me da la sensación De que se dirige a Éfeso Ruedas como están Menos 2 todavía Me cago en Panini Aquí tenemos que mejorar Algunas cosillas Como por ejemplo Esto Esto no Y esto sí Pero sin perder Orden público Este por ejemplo Pues este Vamos a poner este Porque necesitamos comida Como siempre Pero sobre todo Orden público Esto lo voy a intentar Eliminar o algo Desmantelar Eh... Desmantelar Y esto lo voy a mejorar Bien Tenemos 700 Aquí No me puedo ir Con este ejército Porque si no Baja todavía Muchísimo más La moral Y en las otras ciudades No puedo mejorar Más nada Como veis Lo veis Que no puedo mejorar Nada más Así que Está chungo esto Me haría el orden público ¿Y dónde perdemos Eh... Orden público? Entonces Aquí Aquí menos 4 El orden público Pero bueno En menos 4 Tampoco es mucho Tampoco es mucho Yo no sé Dónde perdemos Realmente Menos 3 Al orden público Aquí perdemos El orden público Pero Es que tampoco es tanto Y son bastante alimentos ¿No? Eh... Yo lo veo bien Yo lo veo bien Y aquí son 4 alimentos Y aquí son 10 O sea Yo lo veo Lo veo bien Perfecto Por otra parte Creo que ya está Aquí vamos a intentar resistir Lo que podamos Este ejército está Bueno Este ejército No sé ahora mismo Como Pero su general Habéis visto ¿No? Ah vale Es que han creado Otro nuevo general Ah vale Ya lo sé Entonces Cuando yo me cargo Un general Y no me cargo El ejército Ellos reclutan Otro general Y ya lo tienen De nuevo Que coraje Entonces habría que dejar Vivo al general Siempre Vale Pues una ¿Lo ves? Los errores Te conducen a la victoria ¿Por qué? Porque con este error Acabo de aprender Una valiosa lección Bien Por otra parte Aquí no tenemos Más nada que hacer Vámonos Al oeste Y vamos a ver En delmiro está bien Y aquí estamos mal Aquí podríamos intentar matarlos Sí Es cierto Sobre todo si recluto Bueno Primero esto Sobre todo si recluto Algo Más 6 de capacidad Más 4 de bonificación De carga Todas las unidades Pero yo soy más De quedarme quietecito Como ya todo el mundo sabe Vale Vamos a mejorar Lo que viene siendo El ataque y tal Y no sé si ponerlo En práctica Ahora Contra este ejército Lo malo es que Este ejército Tiene un general Nuevo Y ya sabéis Que el general Nuevo Es bastante Potente Por otra parte Yadera Tiene aquí Guarnición Que son hombres O sea Son unos cuantos Vale Vámonos A A delminio A por más hombres Porque O por lo menos A recomponer estos Ya que Ahora mismo No somos suficientes O por lo menos No quiero que me cueste Tanto trabajo Y creo que no Creo que no seríamos Suficientes Aunque Aunque siempre que lo digo ¿No? Siempre que lo digo Oplitas perieco Bueno Vamos a pillar Oplitas perieco Aunque sea Además podemos pillar Casi 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 Tío Casi Bueno No pasa nada Aunque podría No Venga Si Estos oplitas perieco Están bien Y ya está Oh 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 Vale Vamos a llevar estos aquí ¿O qué hago? 14 No En el siguiente turno En el siguiente turno Mientras tanto Que se relajen un poco Es más Podríamos Aquí sí que podríamos Mejorar las cosas A ver Que podríamos mejorar Esto del tirón ¿No? ¿Esto qué es? Más dolor de Esto Vale Perfecto Y aquí Que es lo que decía yo Que podríamos pillar unidades mejores No No podemos pillar mejores unidades En mi adera Voy a tener que hacer unos ¿Cómo se llaman? Unos Barracales O unos No me acuerdo ¿Cómo se llamaban? No Da igual En fin Que voy a tener que Que Instaurar ahí Pues algo de De ejército ¿No? Porque si no Chungo Estos se aproximan Lo cual no me mola mucho Porque cada vez estaban Están más cerca Antes estaban por aquí Si no recuerdo mal Y estos Están bastante entrenados Lo cual Podemos resistir aquí Perfectamente Pero de sobra Ojalá me ataquen ¿No? Ojalá me ataquen Mientras tanto Por otro lado Este señor Está aquí Muy Pero que muy aburrido Y ya Ya veremos Lo que hacemos En los próximos turnos Puesto que tenemos Que ir ante ella Y o de esos Y se aburre La verdad es que se aburre Se aburre ahí Aquí podemos reclutar Unidades buenas Si no me equivoco Correcto Y aquí creo que no Así que lo estamos Haciendo bien Dentro que cabe Y por lo demás Creo que no hay más nada Finalizamos turno Pues Seguro que quiere acabar Este personaje Tiene una habilidad Sin asignar Esquino Esquino Esquiner Vale Esquino será este Tiene que serlo ¿No? Tiene que serlo Vale Pues mejoramos Mejoramos Lo que viene siendo Guerrero ¿No? Todo esto Es que no lo entiendo En realidad Pero bueno Guerrero que me mola Oh Y podemos mejorar Otra más Genial Marina No Marinador Que guay Vale Me di a la bonificación De carga Que no me mola Pero bueno Es que mejor esto Que esto otro ¿No? Pues nada O sea pues Perfecto Una vez hecho esto Ahora ya Me cago en Panini Este personaje Tiene una habilidad Sin asignar Vale Vale Esquino Te has Vamos Te has puesto Púo ¿No? A ver Que habilidad Sin asignar ¿Qué me estás contando tú? Tiene que ser un error ¿No? A ver A ver Que yo también Me estoy equivocando Amigo Aquí Vale 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 Que estoy loco Que estoy ciego También Astucia 5% La posibilidad De herir A agentes enemigos En defensa propia ¿No? La moral Venga La conversión Ya está Ya está Ya lo he hecho Ya lo he hecho La conversión cultural Y punto Vale Finalizamos Me cago en 10 Este personaje Tiene una habilidad Sin asignar Esquino En serio Al final Te voy a matar Por tantas habilidades Que te tengo que poner ¿Eh? Madre mía Chaval Que loco ¿Dónde? Pero ¿Dónde te pongo Las habilidades? Si es que ya no hay más Si ya no hay más habilidades Loco Bueno Bueno Esto Esto del estandarte Me da igual Prácticamente Y esto Que se ha quedado pillado Algo Se ha tenido que quedar pillado Pero bueno En fin Tecnología Va bien Va bien Menos 15% Entre los costes Vale Finalizamos Si, si, si Da igual Madre mía Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Que nos atacan Madre mía Que guay Y fijar Nuestro ejército De guarnición Que está bastante Completito Pues nada Supongo que Lucharemos Contra este Ejército Suponguenos A ver Esto vaya bien Supongo Los primeros Hombres Y los heraldos De Thanatos Uh Heraldos Muy bien Con los consejeros No, como Vale No tenemos Muralla Lo cual está mal Pero bueno No pasa nada Vale Objetivo principal Sería cargarnos A su general Lo malo Los elefantes Los elefantes Pueden atravesar Todo Aunque sean picas Tenemos problemas Serios La caballería Creo que podría Con estas tres unidades Bien Tenemos problemas Serios Muchos Pero problemas Serios No lo siguiente A ver Están aquí Genial Pero problemas Serios Lo siguiente No Lo siguiente Lo siguiente Luego Estos jóvenes Espartanos Pues no tienen No tienen No tienen Mucha más Cosa que hacer Se van a quedar Aquí Estos honderos Se van a quedar Aquí Y estos otros Se van a quedar Aquí Vale Bien Por lo demás Ya está Comenzamos Vamos a llevar Ya las unidades De caballería Y tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Es que es lo que hay Pero bueno A ver Siempre tengo miedo Se nota que yo Soy español Y no de Y no de Esparta Vale Lanceros Tal 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 Aquí están Jabalineros Y honderos Y elefantes Los elefantes Deberían ser Los últimos Tienen moral ¿Cómo la tiene la moral? Bueno, 47 No está nada mal Vale Por aquí Vienen dos espadachines Con coraza Piqueros de leva Lanceros ¿Dónde? ¿Dónde están? Espadachines con coraza Piqueros Montañeses Lanceros Lanceros Y lanceros Y el general ¿Quién es? ¿Este es el general? Este es el general Peltastas reales Los cuales podrán disparar Vale Vamos a acercarnos Debemos ir a por estos Sonderos Y aquí debemos aguantar Lo máximo Lo máximo A por estos montañeses Que tienen que tener Muy poca armadura Y aquí lo hemos hecho bien ¿Lo veis como lo hemos hecho bien? Lanceros orientales Vale Con ellos podremos Perfectamente No, 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 no A por ellos ya A por ellos ya Vale Cuidado con estos LOL Elefantes LOL Elefantes Vale Vamos a acercarlo Tenemos que acercarlo O si no Nos van a traspasar Nos van a traspasar No, lo siguiente Vale, vale, vale Vámonos para atrás Vámonos para atrás Fijaos Este elefante Ha llegado a avanzar Y eso no mola nada No mola Pero nada Vale A ver si cae el elefante este Estamos ahí aguantando Lo máximo Y a por estos elefantes Tío Tenemos que ir a por estos elefantes Ya Estos para atrás Y a por estos escaramuzadores Aunque nos van a dar Por todo lado Pero bueno Vámonos para atrás Mientras Y aquí que Tenemos al general Y a los jabalineros Estos asquerosos Bueno, pues nada Tendremos que ir para acá Y cargar contra estos Bien Mientras tanto Estos nos están persiguiendo Es lógico Es lógico Vamos a perder esta unidad Casi completamente Padachines y piqueros Con lujas Madre mía Madre mía Vale Perfecto Yo creo que con eso bien Mis piqueros aguantan Bastante 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 Bien Y estos Podrían avanzar Incluso un poquito más Podrían incluso aguantar Un poquito más Genial Mientras tanto Estos podrían disparar aquí A estos jabalineros Que deberíamos cargarnos Rápidamente Y ya está Muy bien Aquí estamos Vale Haciendo que huyan Vámonos para atrás Vámonos para atrás Vámonos para atrás Vamos a quitar esto Y vámonos para atrás Ahí está Sí señor Mientras tanto El otro está en el quinto pino Me da igual Por lo menos Me da igual En fin Y vámonos 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 A por ellos A por ellos A por ellos Vale Vamos a ir al ataque Vamos a ir con todo Prácticamente Vamos a intentar encerrarlos Ahí está Vámonos 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 Vamos a quitar esto Y a la carga Traspasamos Y tan tranquilos Y tan tranquilos Luego Están disparando Como no Vale Estos están cayendo Estos jabalineros están cayendo De forma más o menos eficaz Aquí nos siguen disparando Pero Pero pronto se acercarán Al límite Eso sí Somos ya 34 Pero bueno Es lo que hay Bien Mientras tanto Ahí están los jabalineros Perfecto Y aquí está Esta unidad Que va a venir para acá Rápidamente Rápidamente Bien Por otra parte Esta unidad Se va a poner O se debería poner Más aquí Vale Perfecto Perfecto Y ¿Dónde están los otros? Aquí están Vale Vámonos para acá Vámonos para acá Vámonos para acá Bajad las picas Cojones Vale 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 Las tenéis bajas Las tenéis bajas He hecho una línea Muy muy larga Pero bueno No pasa nada Y vamos a intentar Atacar por la retaguardia Vámonos para acá Vamos a quitar la formación Y vamos a colocarnos Así Vale Perfecto A ver A ver Hijos míos Venid por aquí Madre mía En serio Madre mía Perfecto Y ahora Es el momento De atacar Por la retaguardia Vale Perfecto 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 A por estos lancers Una buena carga ahí Una muy buena carga ahí Y Vámonos para atrás Vámonos para atrás Vámonos para atrás Me están Ojo Ojo Con lo que está pasando aquí ¿Esto qué es? Caballería LOL Tenemos que ir a por estos No Si Tenemos que ir a por ellos Vale Perfecto Y luego ¿Esto qué son? Los jóvenes espartanos Vale Por ellos Rápidamente Perfecto Y perfecto Luego Estos por aquí Van a atacar Ordenado Genial Y genial Estos Se van a venir para acá A disparar proyectil Creo que lo suyo Va a ser El proyectil Y aquí están Estos Más o menos Aguantando Así que prefiero Que aguanten Tan tranquilamente Y ya está Mientras tanto Mi general Se va a ir Tranquilo Para acá Vamos a quitar La posición LOL ¿Quién cojones Se está disparando? Estos arqueros Vale A por estos arqueros Iremos ahora Vamos a por ellos Primero Y luego Y luego Aquí tengo que tener Yo mi caballería La cual está aquí Así que nada Que venga para acá Vámonos para acá Ya rápidamente 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 Aunque Se llama sensato Bueno Que vayan por el sitio Más Adecuado Y aquí que disparemos Disparemos ondas Por detrás Y Ojo 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 Que habrá que largarse Ahí está Perfecto Mientras tanto Vamos a quitar esto Y vamos A Proseguir Proseguir Que me quedo ronco Bien Mientras tanto Esta otra unidad Que venga para acá Y estos Aquí A disparar Vale Colocamos esto Muy bien Y esto ya Ahí Matando Si señor Mientras tanto El otro mío Ya se ha cargado A esos jinetes Y ya puede volver Que estos No sé nada Que están esperando Pero bueno Que vuelvan para acá Al bosque Y ya está Bien Estos Que se queden por aquí Estos otros Que avancen Hasta aquí De forma rápida Y eficaz Y luego estos Que vengan también para acá Estos que ataquen ya Porque se van a cargar A todos Así que Venga Estos honderos Están haciendo Su trabajo Que es disparar Vale Perfecto Vale Vamos a quitar esto Y vamos a ir a por ello Propiamente Aunque ya es tarde Pero bueno Da igual No pasa nada Ahí Ahí está Perfecto 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 Mientras tanto Por aquí no hay movimiento Y por aquí Hay uno Y tiene que haber otro más Aquí están Escondidos Bueno Bueno pues vamos a ir Para atrás Y ya está Bastante 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 bien ¿No? Bastante Bastante bien No sé como han caído Su elefante La verdad es que no No lo recuerdo Pero bastante bien Bastante bien Vale Creo que debería Colocarlos aquí Finalmente Perfecto Perfecto Y perfecto Madre mía Ya están huyendo En serio En serio Ya están huyendo Tío Pues vaya caca No 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 Continuar Continuar Vaya maldita caca Tú Abandonamos batalla Que madre mía Y no hemos aguantado Genialmente Gracias a esos piqueros Finalizamos batalla Gracias a los piqueros Yo no llego a tener A estos dos Y madre mía Madre mía Si no llego a tener Esos dos Complicado hubiese sido Si en vez de esos dos Hubiese tenido Esto Que no me acuerdo Cómo se llaman Estos Pues No sé Hubiésemos ganado Igualmente Creo yo Pero aún así Hubiese sido más complicado Bastante Fijaos Este se ha hecho 18 Y ha muerto Ojo No han muerto todos Porque lo bueno es que huyen Técnicamente Entre comillas Lo bueno Porque al huir Pues mantengo la unidad ¿No? Así que está bien Está bien Y bueno Los elefantes No han hecho casi nada O sea No han hecho nada Estos tampoco han hecho nada Prácticamente Que son O sea Este ejército Es el bueno O sea Estas unidades Estas tres unidades primeras Son las buenas Y los elefantes No han hecho nada Prácticamente Y el general Ha hecho Ojo Ha hecho bastante Pero aún así Tampoco ha hecho mucho Además Ese es gracioso Porque los jabalineros Han hecho lo mismo Que los elefantes Pero bueno Venga Uy No Lol Ah vale Digo Que que pasa O sea Me están conquistando Algo Que ha pasado aquí Vale Pues ya Ya sabemos que Los elefantes No son muy de fiar Tendremos que ir a por ellos Y supongo que dejaremos El capítulo aquí Más que nada Porque ya llevamos Un buen tiempo Fijaos Ojo con Galacia Que Galacia No se cansa Galacia no se cansa Bueno Está huyendo De Sinope Pero Al huir de Sinope Se acerca también A nuestra región Que pesado tío Te mato en ya Te mato ya En serio Que pesa la gente tío Que no quiero alianza Con nadie No quiero hablar con nadie Soy Soy A social Lo único que quiero Eso sí Comercio Yo lo único Ya está Epidagnos Del Minio Que ya lo tenemos Genial Y ahora tendríamos que ir Por Akinic O algo así Era raro No me acuerdo ya En fin Ojo aquí Ojo aquí Pero vamos a ver Si es que sois subnormales Si es que sois subnormales En serio Lo jugaría Lo jugaría Sería capaz de jugarlo Pero Pero es que no Agresivo No protectora No agresiva Protectora 99 Pues ya está Protectora Mientras más queden Toma chaval Ahí está A ver si vuelves Ahora A ver si vuelves Ahora Si señor Pues muerto Este Estos Los Heráclidas Que vayan Hombre feo Normal que te Hayas muerto Es que Madre mía Vicinia Tu fuerza Han hecho Añicos A esta Facción Si señor Vicinia Vicinia Que pringados En serio Lo de Vicinia Es increíble No de los pringados Que han sido Más que nada Porque Mierda Otra vez Los barrios Pobres En el mismo sitio De siempre Tío En el mismo sitio De siempre Conjonis Que soy tonto Soy tonto Tonto Piquero espartano Lo cual estaría bien Llevar a lo mejor Un ejército De aquí a allí Pero También es demasiado ¿No? ¿Y esto? Ah vale 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 Que me he equivocado ¿No? Si Vale Si Si No No se Se me ha ido La olla Un poco Vale Aquí esto Lo podemos mejorar Pero de momento No Tenemos 2300 Vale Guay Aquí queremos Hacer algo Pues de momento Nada Aquí nos estamos Recomponiendo Más o menos Poquito a poco Así que bueno Tampoco tengo mucha prisa Por ello Que nos vayamos Con tranquilidad Ya Ya volveremos Esto es tanto Tranquilos Esto no Pueden mejorar Nada Y Entonces ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Pues Amigo mío Amigo mío Vale Ya se Ya se Las cuchillas Fijaos que las cuchillas Estaba medio muerto Eran como este ejército Este pequeño Estos cuatro Y estaban Todos al mínimo Y no nos lo llevamos cargar O sea Su general Tiene que estar Con las ansias De vengarse Y fijaos Mi Madre mía Fijaos Mi ejército Como está desgastado No va No va a poder No va a poder Ni de coña Por lo tanto Necesitamos Unidades Caballería de Ciudadanos A saco Y descaramuzadores También sería necesario Al menos uno Vale Esperemos Esperemos que las tenga Pero no las voy a tener Bueno Lo bueno Ojo Lo bueno Es que Ni comedia cero Tío ¿En serio? ¿Cómo? Que no lo hemos Pero ¿Cómo que no lo he arreglado? Tú Ah no Si lo he arreglado Pero vale 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 Que se me está yendo la olla Lo he arreglado Pero de momento No puedo hacer mucho Vale Más 10% La defensa Si prefiero defensa Esto tenemos que convertir LOL No podemos convertirlo Pues nada Fuera Tendremos más Orden público Al menos Y Aquí Esto ¿Qué pasa con esto? Podremos No Si pero no tenemos dinero Así que no A ver Esto tenemos dinero ¿No? Ah no Es que no tenemos dinero Que es diferente Que estoy yo tonto Vale ¿Y qué? ¿Y esto qué? Vale Esto podemos mejorar Por ejemplo Con esto Vale Pero no tengo dinero Así que Chungo Y esto otro Caballería de escaramuzadores Que tampoco Que me mole mucho Pero lo otro Sería esto Lo cual está mejor Bueno Ya veremos En el siguiente turno Ya veremos Ya veremos Bien Mientras tanto ¿Cómo está esto? Ya está en 9 Si señor Todavía no podremos Abandonar Porque Fijaos Prácticamente Baja a 3 Técnicamente En el siguiente turno Ya podremos Ya podremos ir a SIDE Que a donde iré Seguramente Si yo creo que si Yo creo que si Luego Aquí tenemos a un pringao El pringao Que nos atacó Y perdió Con todos los elefantes Y toda la tontería Y aquí tenemos que ir A porcínope Que vamos a ir ya Rápidamente Antes de nada Y vamos a hacerlo O sea Es que esto es tontería Además Fijaos O sea Es que es tontería Vamos a hacerlo así Vamos a conseguir Lo máximo Que sería 91 Vale Perfecto Ahí está Ahí te desangres Chaval Y hasta luego Loco Me gusta tu escudo Eso sí Lo has pintado muy bien Pero hasta luego Hasta más ver Ahora tenemos más dinero Tradiciones militares Genial Vamos a mejorarlo ¿Qué ha pasado? Eso No sé por qué Mi juego tarda un poco En actuar todo A ver esto Masella la defensa Cuerpo a cuerpo De las unidades de infantería Con lanza Esto mola mucho A ver Y esto Masella la habilidad De defensa Cuerpo a cuerpo Para todas las unidades Y más 10 A la moral De todas las unidades A ver ¿Cuál elijo? Esta O esta que es lo mismo Más el 10% Ese raro O sea ¿Qué me estás contando? Esto es muchísimo mejor Luego Tenemos más cositas Aquí Masella la moral De las unidades En batalla Contra tribus Bárbara O sea Es que es lo mismo Es que es lo mismo O sea Esto más esto Es igual a esto Aunque esto es en todo Y esto solamente Para las bárbaras Bien Menos 5 A la costa de reclutamiento De mercenario Lo cual no me interesa Es que está clarísimo O sea Está clarísimo Madre mía Y aquí a nuestro amigo héroe ¿Qué le ponemos? Saqueo A ver Venga Pues vamos a colocarlo Parangón Me mola Me mola Sí señor Vale Aquí tenemos que mejorar Madre mía Menos 50 Y menos 40 Madre mía Chaval Vale Vamos a mejorar esto Vamos a mejorar esto Vamos a mejorar esto Y esto ya está mejorándose Ahí está Perfecto Podríamos ¿Hasta dónde podemos? Vale Vale No podemos más Bien Pues Aquí tenemos problemas Aquí tenemos algunos problemas ¿Tenemos muralla? Tenemos muralla Vale Pues ya no tenemos ningún problema Ya no tenemos ningún problema Tenemos bastante honderos Jabalineros también Lo cual Me extraña un poco Tener jabalineros No sé cuándo lo hemos pillado Y tenemos Lo que viene siendo Caballería Bastante Y otra de esta Vale Es que va a ser Va a ser bestial Y estoy por quitar esto Y poner a otra caballería Pero no Está bien así Está bien así Está bien así Creo yo que está bien así Luego Por otra parte Aquí nada Y creo que ya está Todo bastante Bastante equilibrado ¿No? Ya para el próximo O sea Ya para el próximo capítulo Finalizaremos turno Y ya Bueno Pues nada Espero como siempre Que os haya gustado A mí me ha encantado La verdad Aquí podríamos empezar A reclutar más unidades La verdad Debería incluso ¿Cómo está esto? En cuatro ¿Por qué? ¿Por qué está todo esto tan mal? Ah amigo Ojo Ojo al dato Ojo al dato Que no se me olvide Aquí abajo Aquí abajo No ¿Dónde es? Aquí Vale Aquí podemos expandir Urbe Pero antes de nada Había algo Aquí Vale Apolonia Perfecto Esto no se me tiene que olvidar Luego Epidamos Epidamnos Perdón Podemos expandir Urbe Y aquí Podemos crear Más cositas Estamos en 12 Pero estos Se van a ir Y además Quiero que se larguen Por lo tanto Quiero que mejore El orden público Por lo cual Vamos a darle a esto Que es lo que más mola Aunque esto Aunque esto también mola Pero no se Me mola más Terreno consagrado Vale Perfecto Ya está Si podría ser barracas Y demás Pero no Bien Pues ya está Ahora sí que sí E incluso podríamos Aquí pillar A otros honderos Que siempre viene bien Y ya está Finalizamos Turno 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 Y ya está Aquí lo dejo En fin Como siempre Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós